¡Suscríbete al canal! 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 Y vos, como les está jalando, en el negocio de grandes, la señora está rimpando, ay, me caí de boca en boca, quieren quitarme del mando. Y vos, rica en mi noche, yo tomo malas noticias, que hay como quemarme, mientras un cuero derrita, siga quedando más fama, yo los mío de acá arriba. Siga moviendo las hermanas, la arriba está tirando, siga moviéndome, pero, siga buscando, me trajo, yo quería hasta que se encuentren los ovarios que me callo. Siga moviendo las hermanas, la arriba está tirando, siga quedando, son de un pueblo abandonado. Dice el Señor de los Cielos, el que me puso en el puerto, lo que quitarán de enero, eso yo sí se lo acuerzo, la señora está rimpando. Y me voy cuando yo quiero. Dice el Señor de los Cielos, el que me puso en el puerto, lo que quitarán, díganme que van a llamar, que a veces me estén conmigo, si no me meto con nadie, me llengan que contestarán. Ahora vamos a coraje, siga moviendo las hermanas, la arriba está tirando, siga moviéndome, pero, siga buscando, me trajo, que de hasta que se encuentren los ovarios que me encargo. Dice el Señor de los Cielos, el que me puso en el puerto, lo que me puso en el puerto, que de hasta que se encuentre en el puerto, lo que me puso en el puerto, lo que me puso en el puerto, lo que me puso en la vida, pero, jamón poco de tiempo ya me puso en el puerto, y nos comentó la semilla. Dice el Señor de los Cielos, el que me puso en la migración, empezó en la migración, y, por fin, y se encuentren los días, Dame esperanza para luchar, Dios dame fuerza y alguna señal Eres aquel con quien tanto soñaba, eres el viento bajo mi cara No hay nada más que me haga falta, más que tu ser, tu luz y tu mirada Eres aquel con quien tanto soñaba, eres el viento que siempre me acompaña No hay nada más que me haga falta, más que tu ser, tu mirada Apareció y me cae entre sus brazos Apareció cuando no lo esperaba, luego cambió con su dulce mirada ¿Por qué sentí cuando lo vi? No puedo expresarlo en palabras Recuerda el tiempo marcó nuestras vidas, que salió en marcha con un par de esos días Porque el siniestro que se divide, no quiere un amor escondida Dame paciencia para esperar, dame esperanza para luchar Dios dame fuerza y alguna señal, eres aquel con quien tanto soñaba Eres el viento bajo mi cara No hay nada más que me haga falta, más que tu ser, tu mirada Apareció y me cae entre sus brazos, entre el corazón y tus manos Apareció y me cae entre sus brazos, entre el corazón y tus manos Porque sin ti, cuando lo vi, es algo que no se despegando Desde el tiempo marcó nuestras vidas, que salió en marcha con un par de esos días Porque sin él, no sé vivir, que él no quiere un amor escondida Dame paciencia para esperar, dame esperanza para luchar Dios dame fuerza y alguna señal, eres aquel con quien tanto soñaba Eres el viento bajo mi cara No hay nada más que me haga falta, más que tu ser, tu mirada Eres aquel con quien tanto soñaba, eres la luz que siempre me acompaña No hay nada más que me haga falta, más que tu ser, tu mirada Eres aquel con quien tanto soñaba, eres aquel con quien tanto soñaba No hay nada más que me haga falta, más que tus besos y tu mirada Eres aquel con quien tanto soñaba, eres el viento que siempre me acompaña No hay nada más que me haga falta, más que tu ser, tu mirada Eres aquel con quien tanto soñaba, eres el viento que siempre me acompaña